A cuatro meses que estoy trabajando, he generado 2.500 soles, con poca dedicación. Si yo me enfoco bien en el trabajo, de acá a dos años estaré muy diferente de hoy. Tendré una mejor calidad de vida, saldré de viajes, porque mucha gente estamos en la casa, en la ciudad nada más donde vivimos. Nunca hemos recorrido siquiera el país entero que estamos viviendo, y mucho menos a países exteriores. Pero mis sueños son conocer a muchos países y mi país mismo. ¡Gracias!